Basta. Basta por atajos hoy día, la verdad. Yo no quiero hacer más de atajos. Simplemente voy a continuar la pista. Pero la verdad que juro que en una próxima oportunidad, cuando esté a ser sanito, sanito, recontra sano, me voy a subir ese camino y me voy a bajar hasta que me canse la verdad. Porque pienso hacerlo mejor. Simplemente que hoy día lo he hecho a medias, porque la verdad que estoy a media la verdad. Bueno, vamos a continuar. Ya me queda tres kilómetros, creo, si no me equivoco. Y ahora es pista, así que tranquilo.